... Bueno, soy Coldo Miranda, nacido en un país vasco, criado en Asturias. El mundo de la gastronomía irrumpió en mi vida, pues yo creo que desde bien chiquito. Me encantaba comer, me encanta todo lo que tenga que ver con la satisfacción del gusto. Desde pequeño pues era gordito, me gustaba mucho comer, todo lo atajaba ahí a base de comida. Y realmente pues bueno, no es que estudiar fuera mi mayor ilusión. Y entonces pues bueno, todas las tardes siempre buscaba cualquier pretexto antes de ponerme a estudiar. Entonces era un tema como mucho más intrínseco, eso me salía, eso me fluía, era una cosa mucho más natural. Obviamente pues nunca repetí, nunca tuve problemas en los estudios. De hecho fue mi mejor proyecto a fin de carrera, pero pues realmente hasta que no hice lo que me gustaba nunca le puse interés. Pues Cuarto Frío surge y nace con la sencilla intención de hacer un pequeño homenaje a todo el producto gastronómico del país, a todo el producto que a lo largo de todos estos años me ha ido enamorando. Todo surge desde el cariño de una propuesta de dar a la vuelta, desde un restaurante dado a la vuelta en su estructura. El producto donde reside resuelve en un cuarto frío, desde donde se elabora es un cuarto frío. Quisimos hacer una cocina en mitad de un cuarto frío en la cual pudiéramos dar de comer a toda la gente y que la gente entrara a comer como dentro de la cocina. Esa fue nuestra principal preocupación, darle la vuelta un poquito a todo eso. Todo va en función para el producto desde nuestra carta que marca un pequeño guión, una pequeña orden de servicio en la cual lleva y marca la trazabilidad del producto desde que llega a nuestro origen, nuestra transformación, la elaboración, los tiempos de cocción, las técnicas que se utilizan. Lo más importante realmente es el productor, la persona que hay detrás de ese producto. Lo que más me gusta hoy en la carta es la berenjena, una berenjena asada, rostida y al carbón, medio caramelizada, con aire medio japo. Son muchos los años que ya llevo utilizando en España, en el restaurante de España ya utilizaba NABU. Lo primero que siempre me funcionó o lo que me llamó la atención para decidir para este proyecto en el cual, como ves, tienes toda la cocina a la vista, donde es posiblemente la cocina más tecnológica que hay en Colombia ahora mismo, era muy importante y el primer pensamiento siempre fue el reporte de durabilidad y estructura que me había dado en los años anteriores. Segundo, los motivos importantes acá, los usos y las manos de tanta gente deterioran y consumen mucho, desgastan mucho. No es un uso muy impactante. Entonces, esa estructura me parecía clave. Por otro lado, es un tema de precisión, es un tema de control de temperaturas. Cuando tú tienes un horno que es mixto, que utilizas para un montón de cosas, desde un pan hasta un vapor para alguno de los productos más delicados, desde un camarón hasta abrir cualquier cosa al vapor, desde una ostra, medio abrirla un segundito. Todo es la precisión, la delicadeza, la sutileza, la finura. Y ese trabajo creo que es clave. El abatidor con fermentación, con cocina al vacío, con toda, mucha, gran parte de las carnes, de las grandes cocciones, elaboramos en cocina al vacío, elaboramos en el horno, hacemos precociones. Me da una versatilidad muy amplia. Entonces, para una carta tan plural y tan variada como es la que tenemos, me parecía que era la mejor herramienta. Hemos creado cositas importantes con la bulla, hemos hecho también nuestros pequeños trucos. Uno como todo, cuando uno está utilizando una herramienta, la acaba ajustando a él, incluso le acaba sacando el justo, digamos, la dirección y el trabajo que uno requiere. Entonces, nosotros hacemos como desde ciertos sellados y encostrados externos al horno, y luego hacemos cocciones a baja temperatura desde ahí, como todo lo contrario, como hacemos cocciones al interior, más luego hacemos rostizados. La cocina tecnoemocional es la cocina del siglo XXI. No hay una cocina tecnoemocional, sino hay una cocina de tradición, no va reñida a una cocina técnica, específica, de vanguardia, lo que sea, sino una cocina de tradición sólida, formada, enraizada, y con un montón de años de bonanzas y de evolución, como en el caso de la cocina colombiana. La cocina tecnoemocional hace que, a través de la técnica, puedas causar emociones, pero con una base de tradición. Nadie está inventando sobre una cosa, es poner la técnica a disposición de la tradición para hacer una evolución constante. Gracias. Gracias. Gracias.